Enrique de la Madrid, también un aspirante a la presidencia de la República, no pasa a la siguiente ronda de selección de precandidatos. ¿Qué significa todo esto? Yo pienso que si eligen a Santiago Ucril o a Beatriz Paredes, están definitivamente eligiendo perder en las elecciones de 2024, frente a toda la cargada que trae Morena hacia la elección presidencial. Xochitl Galvez no sé si ganará o no, pero de que va a dar batalla, puede dar una batalla muy fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada vez quedan menos semanas. En septiembre sabremos quién queda como candidato o candidata de la oposición y también sabremos quién queda como candidato o candidata de Morena con miras a la elección presidencial de 2024.